Con un espectáculo de luces e imágenes, The Chemical Brothers volvieron a sorprender al público mexicano e hicieron vibrar el escenario Corona Light del Festival Corona Capital 2018. La banda saltó al escenario a las 22 horas aproximadamente ante miles de fanáticos que llenaron el lugar para ver al dúo británico de música electrónica. La audiencia enloqueció cuando vio aparecer a Tom Rollins y Ed Simons en el escenario, quienes interpretaron sus más grandes éxitos. Con información de Elizabeth Escobar e imágenes de Caroline González, Notimex.